De manera sorpresiva, las autoridades del deporte mexicano presentaron al nuevo entrenador de la selección mexicana de básquetbol, Bill Caldroid, exjugador NBA con los toros de Chicago al lado de Michael Jordan y Scottie Pippen. También jugó con los Knicks de Nueva York y los supersónicos de Seattle. A su retiro de las duelas, fue entrenador asistente de Phil Jackson con Chicago. Hoy está en México para dirigir al tri-baronil de básquetbol que vive una nueva etapa después de haber sido subcampeón panamericano en Guadalajara 2011, haber ganado este año el centro básquet y haber calificado a la Copa del Mundo España 2014 después de 40 años. Todo esto al mando del español Sergio Valdeolmillos, quien hoy está fuera de la selección mexicana de básquetbol. El interés superior siempre será el de México. No puede haber nadie ni nada por encima del interés supremo que es el de nuestro país. Estamos en este momento viviendo un proceso más adelante y más arriba. Las responsabilidades son más altas, vamos a buscar otro tipo de competencia, vamos a trabajar en el área de América Latina, vamos a trabajar los Juegos Panamericanos, vamos a un gol preolímpico y por qué no decirlo, vamos a los Juegos Olímpicos. Claro Sports, Vero Carvajal.